Bien, buenas tardes. Trato de estar compartiendo con ustedes. Hoy día vamos a comentar sobre la seguridad alimentaria. Bien, las definiciones de seguridad alimentaria van desde la Organización Mundial de la Salud y en el cual manifiestan que todas las personas tienen acceso tanto físico como económico a suficiente alimento para una vida activa y saludable. La Organización Mundial del Comercio tenemos otra forma del enfoque para ellos de la seguridad alimentaria. Es un concepto en el cual los países deben demostrar autosuficiencia como sea posible para coberturar sus necesidades alimentarias básicas. Nosotros tenemos a la FAO, a la Organización Mundial de la Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura que nos dice existe seguridad alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana. Dado que este es el organismo en el cual nosotros estamos regidos, ellos presentan tres dimensiones para dar el enfoque con referencia a la seguridad alimentaria. Para ellos las bases visuales son la disponibilidad de alimentos, el acceso de los alimentos, la utilización y la estabilidad. Acá tenemos el modelo conceptual de cómo ellos la seguridad alimentaria le enfocan. Básicamente están hablando con respecto a la sociedad con respecto a la seguridad alimentaria de alimentos, perdón 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 Bien, básicamente el modelo conceptual está soportado por la disponibilidad y la estabilidad en el suministro, los accesos a los alimentos y el uso. Estos tres pilares que tenemos acá como soporte transversal, lo que van a originar de acuerdo a este mapa es que la seguridad alimentaria nos va a llevar a un esquema de bienestar alimentario y nutricional. El objetivo básicamente es ello, que la interacción que tenemos acá de los recursos naturales, los aspectos naturales, culturales, perdón, los riesgos climáticos, el entorno internacional y las políticas públicas en el accionar de cada eje, estos ejes transversales que hay acá, van a originar que la disponibilidad de alimentos nos lleve a los accesos de los alimentos, ¿a base de qué? A base de recursos productivos y tangiblemente se llaman ingresos. Ello nos va a llevar al uso y para tener el uso consideran que la educación alimentaria y nutricional tiene que estar presente para que el estado de salud, el acceso al agua y al saneamiento tengamos satisfechas las necesidades nutricionales y el acceso al agua y 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 al agua. Bien. ¿Cómo andamos en el mundo? El consumo mundial de pescados y carnes en este horizonte de 1950 a 2011, vemos que tenemos una curva que arranca acá, más o menos 25 kilos y lo lleva a esta posición, 62.6 kilos, que debería ser el consumo per cápita del alimento por persona, incluyendo los pescados y las carnes. De acuerdo a ello, acá tenemos otro gráfico donde vemos cómo es que estamos compartiendo esta producción mundial de carnes. Si ven acá, esta línea que está acá, es la línea de la pesca. Claramente, claramente vemos que está a un nivel de participación de peso vivo, más o menos 85 toneladas, 85 millones de toneladas. Y la línea que nos interesa ver por acá, es la línea que está coberturando acá y que se llama la acuicultura, que está llegando a los niveles de 65 millones de toneladas. Bien, este crecimiento de la población y la producción alimentaria entre 2000 y 2009, porcentualmente nos lleva a que ver que la población está subiendo a un ritmo de 1.2%. Lo que está con verde es América Latina, lo que está con tonalidad rosácea es el ámbito mundial. Y lo que nos interesa a nosotros dentro de estas proyecciones, para ver cómo somos capaces de satisfacer a través de los alimentos pesqueros, es la acuicultura. La acuicultura está a un ritmo de 9.5% en América Latina y a nivel mundial en 6.7%. La pesca está en detrimento y está más o menos con 0.2% abajo. Perú tiene un crecimiento del 20%. Bien, ¿cómo andan los valores de la producción de los sectores alimentarios? La pesca, lo que es amarillo es América Latina, lo que es rojo es ámbito mundial. En la pesca estamos en 8.385 para América Latina y en mundial estamos en 126.908 millones de dólares. Como ven, solamente con el arroz estamos compitiendo, pero en valores proteicos nosotros estamos liderando estas acciones a nivel mundial. ¿Cuál es la importancia socioeconómica de la cadena de valor de pescados y mariscos? Acá tienen un horizonte de cómo anda la cadena, acá está el ámbito de la pesca o la extracción, aquí está la acuicultura o el cultivo, tienes el proceso primario, tienen el proceso secundario y tienen la distribución. La interacción de toda la cadena, más o menos genera 818.000 millones de dólares. Y bien, los números son interesantes, pero para el tema que nos llama es cómo andamos en consumo per cápita. Si ven acá Perú, más o menos vamos a estar en la ruta de 20 a 30. Si vemos a los países que están por acá, ya estamos hablando de países que están entre 30 y 60. Y los negritos que vemos acá, que es lo que mayormente consumen pescado, andan en 60. Entonces ya en la región Ártica. Bien, ese es el desenvolvimiento del consumo per cápita. Ahora vamos a ver cómo andamos en el mundo. Desnutrición. En el mundo tenemos 852 millones de personas desnutridas. Este factor, desde el año 90, al horizonte que tenemos acá en el 2015, hay una proyección que viene a la baja. Pero acá estamos en esta posición. Y ya estamos en 862 millones. La población mundial es de 7.3. Obesidad. Que es algo que tiene que estar interracionado. Estas son las partes que debemos de enfocarnos para tratar de superar todas las desavenizas que tenemos por situaciones de esta naturaleza. 500 millones de personas tienen obesidad y 1.500 millones de personas tienen sobrepeso. Además de tener acá un problema de salud, hay un problema económico que está ordenando las economías del mundo. Bien, ahora veamos cómo anda Perú. Acá tenemos un horizonte del año 2006 al año 2012. Esto orientado a niños menores de 5 años. En la línea superior estamos hablando que estamos en desnutrición crónica en 16.9%. La intermedia estamos en sobrepeso en 4.3%. Y en la inferior estamos a 1.4%. Lo interesante es que las políticas que están llevándose a cabo aquí en Perú están llevando una tendencia a la baja en cuanto a desnutrición. Lo que no estamos logrando es en los niveles intermedios e inferiores. Y bien, Perú, ¿cómo anda Perú? Consumo per cápita de Perú, 22 kilos. Lo real que estamos viendo acá es que nueve departamentos tienen consumo per cápita menor a 12 kilos. Y eso va porque desde Huancabelica hasta Bucayali hay un rango de 6.4% y acá hay un rango de 40%. Los promedios nos llevan a 22%. Pero esa es la real situación que nosotros debemos enfocar como sector pesquero y agricultor. Bien, a pesar que en el país hay un recurso hidrobiológico disponible la destrucción, la desnutrición infantil peruana es muy significativa. Aquí vemos el 15,2% de desnutrición en el Perú vemos el 46% de desnutrición en Huancabelica y yo maravilla pero departamentos costeros Piura y Ancash a pesar de ser departamentos que están en el litoral también presentan tasas de nutrición importantes. Bien, en esta gráfica vemos el consumo de fuente de proteína animal según quintiles que significa que los que están más pegados acá son los que mejor están alimentados y los que están en el quintil 1 son los peor alimentados. Si nos ponemos en este en este nivel vamos a ver de que en el quintil 1 consumimos ¿qué? Más carbohidratos tubérculos más consumo mientras en el quintil de mayor oportunidad consumen menos pero ellos acá consumen más ¿y qué están consumiendo más? pescados y mariscos entonces todos estos niveles que vemos son digamos el desfase que tenemos que ver porque la opción que estamos viendo acá no hay una equidad y esa equidad se consigue teniendo y analizando cómo es que podríamos interactuar para que podíamos conseguir mejores participaciones de los seres humanos acá lo que estamos viendo es cómo anda América Latina y vemos que todos están bajando en niveles de nutrición eso es muy bueno para para la región y bien ¿qué nos dice la FAO? nos dice que nuestro sector es fuente primaria de proteínas y nutrientes esenciales y desempeña una función clave para la seguridad alimentaria dice que 150 gramos proporciona el 50 al 60% de las necesidades proteicas de un adulto finalmente orienta que el sector de la pesca y cultura debe desempeñar un papel clave al hacer frente a uno de los desafíos del mundo el mundo está creciendo profesionalmente y lo que requiere es generar proteína manifiesta que la población al año 2050 va a ser de 9.600 millones de personas actualmente estamos en 7,5 bien ellos han hecho un horizonte hace muchos años de las perspectivas que podrían avizorar y manifestaban que al 2030 la población iba a tener una necesidad de 180 millones de toneladas y de acuerdo a los desenvolvimientos y a las performances que ellos veían el futuro de la humanidad el alimento pesquero iba a ser por la acuicultura bien acá ¿qué es lo que tenemos? tenemos el horizonte de 1950 2030 aquí vemos las proyecciones que han realizado para lograr esas esas 180 y aquí estamos en la posición más o menos horizonte 2010 ¿qué nos refleja este gráfico? lo que vemos con línea oscura es la captura la extracción está estacionaria cuando vimos el gráfico estaba bajando 0,2 y lo que estamos viendo es el desarrollo y la participación de la acuicultura bien acá hay un cuadro de la producción y utilización de la pesca en el mundo y aquí vamos a ver que la pesca total está de captura está en 91.3 millones de toneladas en cuanto a lo que es acuicultura tanto continental y marítima está en 66.6 la producción total está borrando 158 millones y el consumo humano está más o menos en 136 toneladas aquí lo recatable es y la gran preocupación es ¿cómo andamos de consumo per cápita? este consumo per cápita o lo mantenemos o ¿qué hacemos para tratar de desarrollar con la participación que tenemos? acá tenemos otra gráfica donde el consumo per cápita más o menos de lo que hemos visto ahorita anda en 20 kilos y de ello la pesca proporciona 10 kilos y la acuicultura proporciona 10 más ya estamos en condiciones de igualdad y la acuicultura ya superando esta brecha los números que hemos visto y hemos dado a conocer justamente nos estamos viendo que refleja de que la incidencia y la tendencia al aumento del consumo de pescados y mariscos tienen cualidades innatas para la nutrición porque tienen aporte de proteínas grasas omega 3 aminoácidos y bien lo que manifestaba esto tiene que estar directamente ligado con el empleo porque si no hay generación de empleo no hay ingreso si no hay ingreso no hay forma de consumo ¿qué pasa con la pesca y la acuicultura? lo que ven acá es tanto la participación de acuicultura como pesca y eso origina que haya casi 55 millones de empleo directos esto por efecto de la cadena se va a casi 200 millones en cuanto a pesca son 16.6 millones en cuanto a perdón en cuanto a agricultura son 16.6 en cuanto a captura o pesca es 38.2 millones y de ello el 90% proviene por el origen de la pesca artesanal bien en ese cuadro lo que vamos a ver es la producción pesquera en el periodo 50 al 2012 todos estos compartimentos que vamos viendo la línea azul es la pesca y estas interacciones que vemos acá también pertenecen a la captura continental estacionario estacionario los desarrollos van en lo que ven como azul es agricultura marina lo que ven como rayitas es agricultura continental aquí estamos en 41.9 y aquí estamos 24.7 este es el fiel reflejo de lo que ocurre en el mundo y veamos como eso podríamos llevarlo acá en el país lo que ven como línea roja considera la FAO que por efecto de esta afectación en el ámbito marino consideran que hay un 10% de descarte bien en utilización como andamos estamos viendo que 136 millones van para consumo humano cuando hablamos de utilización de pescado estamos hablando de pescado entero 16.4 se va a piensos y el 5.4 va a otros usos bien ahora vamos a entrar en materia de lo que es la ingeniería pesquera como andamos tenemos la acuicultura y tenemos la pesca hay que tener muy claro en cuanto a las definiciones que es acuicultura y que es pesca ambos proveen de recursos hidrobiológicos que luego en ese cuadro vamos a ver cómo interactúa la cadena de valor de la pesquería por este lado tenemos la pesca por este lado tenemos la acuicultura ¿cómo es que funciona esto? acá tenemos el consumo ¿cómo es que interactúa esta situación? la pesca va se desembarca si desembarca va a la línea de proceso la acuicultura se hace todo el trabajo de cosecha y también va a los procesos entonces la definición clara que tenemos es acá hay pesca acá hay acuicultura y acá hay procesamiento pesquero para entender en materia los conceptos en cuanto nosotros debemos desenvolvernos luego ambos si este va directo va al transporte si este va directo va al transporte que es el medio logístico y aquí va hacia las ventas todo este mecanismo que estamos viendo acá de la cadena de valor va a través de el canal va a ir hacia los consumidores esto vendría a ser la demanda y esto vendría a ser la oferta ¿si? de lo que hemos visto ahorita en los foros anteriores a nivel global hay una gran necesidad y una potencialidad de demanda que podemos ser capaces de poder hacer nosotros acá en el desarrollo del país en este gráfico está una representación de cómo se interrelaciona el pescado la seguridad alimentaria y la nutrición en este gráfico ¿qué es lo que estamos presentando? no solamente el alimento sino que origina el alimento en función a la seguridad alimentaria y que esa seguridad alimentaria origina en beneficio de la nutrición lo que dijeron los señores de OMS OMS y FAO decían de que ellos tenían unos pilares los pilares los tenemos acá ellos ven la disponibilidad ellos ven acá el acceso a los alimentos y ellos ven acá la utilización o satisfacción y el mismo esquema acá tenemos la pesca acá tenemos la agricultura acá ingresan al gran proceso acá hay toda una sinergia que se origina y luego van a lo que estamos viendo en esta parte que es el acceso a los alimentos donde se está viendo la situación de los ingresos toda esta representación y este mapa conceptual nos brinda la oportunidad de entender cómo es que funciona y dónde debemos situarnos y dentro de esa gran cadena de interacción donde buscamos los negocios visto desde el punto de vista de la acción de exportadores lo que le hemos traído es una necesidad y una una gran demanda por una satisfacción y bien el consumo de pescados hoy en la actualidad estamos viendo que la agricultura es el 49% la pesca la pesca es el 51% las proyecciones van a cambiar radicalmente esta posición va a bajar y esta posición va a crecer por donde vienen los alimentos en la primera lamina que me manifesté era por la acuicultura es lo que habían hecho como prospectiva la FAO bien de acuerdo a ello que escenarios hipotéticos tenemos a nivel global va a haber un rápido crecimiento de la agricultura nosotros somos un país productor de harina y aceite y pescado pero aquí vemos de que también va a haber una expansión de uso de residuos de pescado en el proceso de la harina y aceite y pescado ¿por qué? por el propio desarrollo del incremento del desenvolvimiento de la acuicultura también la acuicultura tiene que tener un manejo acuícola básicamente no deseo hablar de acuicultura sino más o menos hablar de las pinceladas que las enfermedades es un alto riesgo para la acuicultura y ya se está visorando problemas en el camarón en Asia que es el gran país o gran continente aportador de la acuicultura ellos más o menos el 45% es que de 45 al 60% es lo que brindan en cuanto a participación de acuicultura bien China la gran expectativa que estamos nosotros con ellos con TLC y viendo digamos cómo es que podríamos hacer las energías comerciales vemos que va a haber un cambio acelerado en la preferencia de los consumidores cómo es que apuntamos acá para que nosotros integremos esta torta y luego dadas las condiciones del desarrollo sostenible conceptos que ahora están andando dentro del entorno global van a haber una mejora en la productividad porque justamente los conceptos de desarrollo sostenible nos van a llevar a una productividad mejor de la pesca de captura y bien tenemos también qué impacto del cambio climático en la productividad de la pesca nos podría ocurrir y cuando hablamos de la pesca podría ser también el ámbito acuicuaga o el ámbito marino la acuicultura producirá dos tercios del pescado para consumo humano China consumirá cerca del 40% de los pescados y mariscos la producción de tilapia y camarón casi se duplicará entre 2010 y 2030 las carpas y molucos tendrán incrementos importantes en toneladas y la acuicultura crecerá más rápido en India América Latina que es nuestro territorio y el sudeste de Asia ¿qué debemos de hacer? debemos de integrar a la seguridad alimentaria y nutricional los recursos pesqueros ¿qué debemos de hacer? contribuir al disfrute a la nutrición y al bienestar de todos los peruanos ¿qué debemos de hacer? promoción del consumo educación alimentaria y nutricional red de distribución de los alimentos pesqueros ¿con quién tenemos que interactuar? acá hay un plan nacional de seguridad alimentaria y nutricional con una proyección 2015 a 2021 este es un decreto supremo que ha salido el mes de julio debemos de integrarnos en este conocimiento para que todo lo que estamos viendo de acuerdo al compromiso que hemos adquirido en este con el pesca 2015 pesca y agricultura bases para la seguridad alimentaria del Perú esquemas de esta naturaleza debemos de incorporar acá ¿qué podemos hacer? y para ello ¿qué tenemos que hacer? cadena de valor investigación desarrollo innovación aplicación mejora continua tecnología talento humano etcétera ¿qué tenemos que hacer? diversificación productiva ¿a dónde nos vamos? embutidos empanizados filetes saladita conserva nutracéuticos omega 3 poner en valor acá especies que del lado de la captura no las tenemos ahorita en valor se lee anchoveta se lee pota estamos hablando de una gran biomasa de cerca de 500 mil toneladas de pota y solamente el 10% consumimos en el mercado nacional hablamos de una captura promedio de 5 millones de toneladas de anchoveta y lo que se consume es el 0.1 millones de toneladas de anchoveta ingeniero Henry en realidad su tiempo ha concluido pero como no han venido los otros expositores no sé si tiene todavía algún material para ilustrarnos el público está bien entretenido con su exposición está interesante lo escuchamos ingeniero se agradece y bien ¿qué es lo que tenemos que hacer como ingeniería pesquera? integrar el site pesquero integrar el site acuícola se lee Centro de Innovación Tecnológica Pesquera y Centro de Innovación Tecnológica Acuícola Jaliguarma que son los programas sociales orientados a los menos favorecidos a comer pescado que es la organización de promoción del consumo y la ingeniería pesquera ¿cómo es que nosotros seremos capaces de articular en función de esto y poner en valor en este Conepesca 2015? y bien ingeniero como todo tiene su final le agradezco muchísimo aplausos aplausos con la ingeniería pesquera Gracias.